¡Hola! ¿Cómo están? Soy Mariana Palacios, la de TikTok, esa. Oigan, a ver, déjenme les pongo un poquito de contexto. Me salí de bañar, me cambié, me arreglé y estaba yo tirada en mi cama sin hacer absolutamente nada. Y en eso ahí estoy yo bien tranquila toda madre y nada más suena mi teléfono con esa aplicacióncita que te dice para el día de hoy tienes esta cosa pendiente y esta cosa pendiente y como que te marca tus tareas y así. Y yo te juro que entré en colapso porque dije, no manches, estoy tan a gusto aquí toda tirada y esta cosa me está diciendo que tengo que ir a pagar una cosa de la universidad, que tengo una insurgente, que tengo una entrega de esto, que tengo un café de lo otro. Entonces me estresé. O sea, entonces yo me estresé porque me sacaron de mi zona de paz mental que tenía en ese momento. Así que dije, Mariana, dos cosas, o lo haces ahorita o lo postergas. ¿Y saben qué voy a hacer? Lo voy a postergar, evadiendo responsabilidades con Mariana Palacios. Después ahí ya sacaré el video de evadiendo impuestos con Mariana Palacios. Posiblemente acabemos en la cárcel, pero valdrá la pena. Últimamente me sale bastante en TikTok como que esta tendencia de probar comida o antojos raros de mujeres embarazadas. Entonces dije, Mariana, quiero intentarlo. Y es una buena excusa para postergar mis tareas. Así que vamos a probar estas combinaciones raras que me encontré en el internet. A ver si no vomitamos, lo cual es muy probable porque yo para la comida soy bastante piquí. Entonces como que imagínate mezclar sardinas con chocolate como que... Pasa y resulta que mi única fuente de información confiable para saber combinaciones extrañas es mi mamá. Pero ella me dijo, no, que yo comía súper normal, no comía nada raro. Y yo de, mamá, no me estás ayudando, no estás cooperando. Así que busqué en internet qué combinaciones se adaptaban a lo que yo tenía en mi refrigerador. Según yo y mi desconocimiento sobre antojos de embarazadas, saqué las que son como más asquerosillas que me salieron. Entonces pues vamos a probar esto y también traigo mi bolsa. La primera combinación es cereal con katsu. Empezamos tranquilos porque tanto tolero el cereal como semi-tolero la katsu. Entonces pues no se ve tan asqueroso. Yo y mis fines estéticos de poner las cosas ya en un plato aunque ni siquiera se ven, pero... ¡Qué soporte! Y la queso. ¿La queso? La queso por... Oigan, no me manchen. ¡Sí está rico! O sea, está dulcecito por la katsu y el cereal. Yo ocupo el cereal que no tiene ningún sabor. Entonces, rifa. Sí, 10 de 10. ¡Gelatina y frijoles! Estos más bien son ayocotes, que es un tipo de frijol. ¡Me encanta! Entonces, también digo que está decente. Yo aquí te voy a contar algo. Cuando yo era chiquita, me comía la gelatina con brócoli, yogurt y saladitas. ¿Qué? O sea, yo también desde chiquita soy medio mamona con la comida, pero tengo mis combinaciones raras. ¡Eso es asqueroso! ¡No, neta! Creo que es lo más asqueroso que, en serio, he probado en mucho tiempo. Mira, la gelatina rifa, los frijoles también, pero ¿juntos? ¡No! ¡Piñada con queso! Esta es la única combinación que mi mamá me dijo que se le antojaba cuando estaba embarazada y que le encantaba comer la piñada con el queso. Y aquí es donde yo entré en conflicto. En mi refri tengo cuatro quesos. Tengo queso cottage, requesón, quesillo y un queso verde como con hierbas y esos de los fuertes, potentes. Así que me fui por el requesón porque era el topper que más tenía a la mano. Ajá. Y la piña. Es que te voy a decir algo. Yo este queso lo tenemos guardado y no sé desde hace cuánto tiempo está esta madre en el refrigerador. Huele raro, tío. Huele raro. Voy a quedar con un trauma, ¿no? Si después me duele la panza, habrá valido la pena. No puedo hacer tanto calor. Realmente habrá valido la pena, pero no coman queso con piña. Por ahí me salió una página que decía que el plátano con jamón sabe muy bueno. Así que mira, es lo que vamos a probar. Yo nunca he sido muy fan de los embutidos. La verdad es que no los comemos mucho en mi casa porque sabemos que te perjudican mucho tu salud estomacal. Huele rarito. Mira, yo te voy a decir algo. Mi nariz no funciona. Yo en pandemia fui una persona asintomática. O sea, sí me lo comí. Pero no tuve como que ningún síntoma, ¿sabes? Más que perdí totalmente el olfato. No huelo nada. Me cuesta mucho trabajo percibir los olores. Pero esta madre, o sea, está potentísima. Como que sí huele a jamón, también huele a plátano. A ver, te voy a dar contexto. Al principio, sabe bien. O sea, sabe más como que lo dulce del plátano que el jamón. Pero conforme lo vas masticando, como que dices guácala. Al final es una cosa salada. Al final como que no entiendes qué rayos está pasando. Entonces, sí lo recomiendo. O sea, es como que una combinación normal. Si no quieres como que probar algo que esté tan asqueroso, vete por el jamón con plátano. Le voy a poner un 8. No llega al grado de la piña con el queso. Pero tampoco al dulzor del cereal con la katsu. Entonces, como que intermedio. Este me emociona. Este me emociona porque yo soy bien lechera. O sea, yo de que los frappé cereal con leche. Me gusta tomar leche. Disfruto mucho el sabor. Me lo gozo. Y también soy alguien que claramente como buena mexicana come mucho picante. Y las rajas en vinagre, las rajas en vinagre, se lo pongo a todo. No creo que esté tan mal. No sé si están haciendo efecto los frijoles con la gelatina. Pero es que ya siento la grura. Ya siento la grura aquí en la boca del estómago. La verdad no está tan mal. O sea, si te pones a pensar es como cuando te enchilas y te das un vaso de leche para que se te baje el picón. Así. Pero como con la leche más potente. Y aparte, esas madres tenían vinagre. O sea, son jalapeños en escabeche. No era de que nada más un chile en jalapeño así normal. No. Tenía vinagre. O sea, punto para mí. Yogurt con salsa. Yo creo que necesito darme créditos en este video. Porque la salsa que ocupaban ahí era salsa normal. Y esta es salsa chipotle. Es más potente. Bien, aquí podemos imaginarnos que es una mayonesa de esas que te dan en los mariscos con los otopos. Que es mayonesa con chipotle. Lo compro porque, pues, lo endulzo. Pero sabe horrible. Así que digas, uy, qué tan fan soy de la salsa chipotle. La verdad es que no. Así no lo sé, Rick. Como que, la cooperación para la úlcera. No. 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 ¿Qué onda con las embarazadas? Todo el respeto que yo tenía a las mujeres embarazadas por decir, Bueno, manches, tienes nueve meses cargando una super panza y aún así estás feliz en tu día a día. Y de repente, imaginar que están sentadas cuchareándose un yogur con salsa. Todo viene en casa. Todo viene en casa. Luego por eso el hijo te sale medio rarito. Luego por eso las mamás se le dan quejando. Porque ustedes comían. ¡Comían estas cosas! Según yo, dejé lo más rico para el final. La verdad, creo que lo más rico ha sido el cereal con katsu. Sí me gustó mucho. Pero, de la manera del pasado, pensé que esta combinación iba a ser la combinación estrella. Porque es muy fan de estas dos cosas. Atún con crema de cacahuate. ¿Qué? El atún me encanta para todo. Soy una persona que consume bastante marisco. Y el atún, no manches. O sea, mal. Yo la verdad, podría comer atún y camarones el resto de mi existencia. Hay muchas personas que no son tan fans del mariscos. Tengo amigas que sí me dicen como de... ¿Cómo puedes tomar tanto marisco? Y yo de cállate. Predomina el olor a atún, claramente. No me digas. Realmente, nada negativo que decir. Está muy superior. Creo que a esto sí le gana un poquito el cereal con katsu. Pero para mi gusto medio marciano, la verdad, la crema de cacahuate con el atún le da unos toques de dulzura. Que mira. Me conozco. Sabía que eso me iba a gustar. Le daremos un trago final a mi leche con vinagre para deshacernos de los sabores. ¡Terminamos! Oigan, la verdad está bastante curiosito. ¿Cómo a las personas se le puede antojar esto? O sea, no sé, claramente nunca he estado embarazada. Pero ponte a pensar, o sea, un día estás tú normal y de la nada como que... O sea, tía, todo viene en casa. Igual había leído de casos y había encontrado casos donde a personas se les antojaba como que morden jabón, que querían comerse el yeso de las paredes, que querían masticar plástico y así. Un buen de cosas como que más... Son más raritas porque ni siquiera son comidas. En conclusiones, el ganador es el cereal con katsu. Aquí me sobró un poquito. Yo creo que de último lugar estaría la gelatina con frijoles. Eso sí, la verdad... ¡No! ¡No! Te voy a dejar mi TikTok, te voy a dejar mi Instagram. Este es mi YouTube, ya lo tienes, suscríbete. Y dime tú en los comentarios cuál de todas estas combinaciones probarías. Yo creo que mucha gente va a decir que el cereal con katsu. Pero si no fuera esa, ¿qué otra comerías? Gracias por acompañarme en este video. Soy Marina Palacios y nos vemos la próxima semana. Esa cosa, esa mugre asquerosa cosa del diablo. No sé persona que hayas tenido el antojo por esto. Déjame decirte que, mira, la verdad, sea cual sea el karma que tú tengas que pagar en tu vida, creo que lo pagaste con este antojo. En serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!